¡Aplausos! 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 A los grisos de tu cara le voy a poner un cantao Por no ver las cosas raras de ese niño a tu chalao Por no, por no ver las cosas raras de ese niño a tu chalao Mira que trajo que nos dispara Por no ver las cosas raras de ese niño a tu chalao Perderá la hoja, perderá la barra debajo del puente Debajo del puente retumba, retumba Por no ver las cosas raras de ese niño a tu chalao Por no ver las cosas raras de ese niño a tu chalao